Hola, ¿cómo están? Mientras conectamos el computador, por favor, todos de pie, necesito que se levanten un poco. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Quiero que hagamos un ejercicio. Y muy bien, ¿estamos despiertos ahora? Listo, era solo para despertarlos y mi computador colapsó con los aplausos. Bueno, cuando hablamos de emergencias oncológicas, ya, nos vamos a dar cuenta que esto es realmente un universo gigante, gigante, gigante de patologías. Una encuesta hecha por ustedes mismos, está en la página de CEMES, ya, para ustedes es un tema súper importante y para nosotros también. Todo el tiempo estamos viendo, particularmente el hospital donde yo trabajo, es un centro oncológico muy grande, donde vemos una gran cantidad de pacientes con altos niveles de cuidado. Somos uno de los centros oncológicos más grandes de Chile. Por lo tanto, cada vez que nosotros decimos paciente oncológico, para nosotros tiene que ser una prioridad. Es el tipo de paciente indiferenciado que tenemos que ponerle todo el ojo, todo el empeño para buscar las complicaciones. Estos son nuestros gran problemas con los pacientes oncológicos. Son pacientes de difícil diagnóstico. Muchas de las complicaciones son poco frecuentes, oligosintomáticas, lo cual no nos da una clínica clásica, no una clínica florida. El manejo adecuado, eso sí, si es que lo partimos desde la urgencia, cambia el pronóstico, tanto a corto como a largo plazo. Pacientes incluso con patología avanzada, podemos hacer que su calidad de vida sea mucho mejor. La estabilización es parte nuestra, obviamente, en nuestro juego. Pero el manejo habitualmente es multidisciplinario. En otras palabras, nosotros lo que tenemos que hacer es detectar, estabilizar y darle el envión para continuar con el manejo de este paciente. Siempre son pacientes de muy alto riesgo. Por lo tanto, el primer mensaje, alto índice de sospecha. Vamos a ir a buscar complicaciones. Ahora, en 10 minutos hablar de emergencias oncológicas es imposible. De hecho, estoy hablando muy rápido para tratar de abarcar lo que quiero contarles. Eso es solo una parte de lo que les podríamos hablar hoy día. Pero vamos a tomar tres que son algunas de las más frecuentes y más tiempo dependientes. Número uno, neutropenia febril. ¿Quién de acá ha visto alguna vez una neutropenia febril? Muy bien, la mayoría de ustedes. Entonces, ¿por qué es importante entre un 9 y un 20% de mortalidad a 30 días de estos pacientes que ingresamos por neutropenia febril? ¿Son todos los pacientes graves? No. Pero la detección precoz y el inicio antibiótico precoz es lo que nos cambia el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Estos pacientes son la tormenta perfecta. Tienen esquemas cada día más agresivos. Nuestros amigos oncólogos cada día están con inquimios más y más potentes. La población está envejeciendo, por lo tanto, tiene los mismos riesgos de los pacientes más ancianos. Sus defensas son de más mala calidad, sobre todo los pacientes con cáncer hematológicos. Las barreras están alteradas. Estos pacientes muchas veces tienen mucositis. Están invadidos, tienen catéteres, tubos, colostomías, etc. Y habitualmente han tenido hospitalizaciones muy frecuentes, por lo tanto, además, están colonizados por bichos malos. Entonces, vamos a dividir en cada una de las patologías tres cosas que quiero que se acuerden. Número uno, diagnóstico. Fiebre más neutropenia. Súper simple esta. ¿No es cierto? ¿Cuánta fiebre? Está súper ya determinado. Más de 38,3 por una sola vez. O más de 38 que se ha mantenido persistente por una hora. Y la neutropenia, ¿cuánto? Menos de 500 neutrófilos. O mil, pero que uno espere que baje. Y por eso es muy importante saber cuándo fue la última quimioterapia de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la neutropenia febril es mucho, pero mucho más frecuente en el paciente posquimioterapia. ¿Se puede presentar a los pacientes habitualmente de cáncer hematológico de manera espontánea? Sí. Pero la verdad es que es mucho, pero mucho menos frecuente que la inducida por quimioterapia. Número dos, el manejo. ¿Qué es lo más importante en estos pacientes? Entonces, uno, reanimarlos. A veces estos pacientes pueden venir en shock profundo. Por lo tanto, siempre partimos con una buena reanimación. Y número dos, rápidamente vamos a buscar el foco. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitamos tratar de ajustar el tratamiento antibiótico que vamos a partir de manera muy agresiva. Y además, ellos tienen algunos focos especiales. Cultivos muy rápidamente. ¿Por qué? Porque solamente en el 20% de los pacientes vamos a llegar a detectar cuál es el foco de la fiebre o vamos a tener un cultivo positivo. Ahora, lo interesante es que de ese 20% que tienen cultivos positivos, un 65% de la flora es flora comensal. Por lo tanto, estos pacientes se infectan con nuestras propias E. coli, con nuestras propias enterobacterias común y corriente o la flora de la piel. Por lo tanto, antibióticos. Y antibióticos muy, pero muy precoces. Lo más precoces que podamos. Y en este sentido, la cosa es súper simple. Cada uno debe ajustar sus protocolos a los protocolos locales. Les voy a dejar al final un código QR donde están, de hecho, los protocolos de las guías españolas que se la teje de regalo. Y número tres, disposición. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes están graves. Número uno, ocupemos el juicio clínico. Si el paciente llega a séptico, está mal perfundido, tiene hiperlactatemia, etc., ese paciente no se va a ir a la casa. Se queda hospitalizado. Pero todos hemos tenido un paciente que tiene quimioterapia, se ve en perfecto estado, tuvo un PEC febril de 38,5 y el resto se ve muy bien. La verdad es que en ese tipo de pacientes a veces podemos ocupar algún tipo de score. El score más utilizado en el mundo es el MASC. Este score está hecho para tumores sólidos. Los tumores hematológicos no se deberían ir a la casa con neutropenia febril. Sin embargo, la última gran novedad que les quiero contar es esto. El CISNE. No sé si alguien lo conoce o lo ha escuchado. Es el nuevo score que ha demostrado tener mucha mejor posibilidad para decir que pacientes van a andar mal con una neutropenia febril. Búsquelo. De hecho, está en una de las recomendaciones de una de las sociedades hematológicas de acá de España. Entonces, con los scores negativos, seguimiento precoz. Este paciente debe ser visto antes de 24 horas nuevamente. Estable al menos 4 horas en la urgencia, que es el tiempo mientras le hacemos todo el track. Sin falla de órgano y que no sea una neumonia, no sea una infección por catéter, ni una celulitis. Ese paciente se puede ir a la casa y consultar precozmente. Ultrarasumen lo tienen ahí. Neutropenia más fiebre, bosque de foco, antibióticos empíricos, ojo siempre cubriendo su tómona. Está en lo que le voy a dejar. Síndrome de lisitumoral. Segundo. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la fisiopatología. Gran ruptura de células por todas partes del cuerpo. Salida de potasio, ácido úrico y fósforo. ¿Qué es lo que nos genera? Formación de cristales. Cristales de ácido úrico y de fosfato de calcio. ¿Qué es lo que nos genera? Daño capilar, por lo tanto, inflamación sistémica. Y, además, daño glomerulal, por lo tanto, falla renal. ¿Cómo le vamos a hacer el diagnóstico? Este diagnóstico, desde el punto de vista clínica, es muy difícil. Lo que uno puede buscar, principalmente, son los síntomas secundarios a las alteraciones de los distintos hidroelectrolitos. Como estos pacientes se van a, por ejemplo, presentar con hipocalcemia. Estos pacientes son muy difíciles de diagnosticar y lo que uno va a pensar son en pacientes con síntomas de hipocalcemia. Más frecuente, posquimioterapia. También es extremadamente poco frecuente de manera espontánea, pero también se puede dar en algunos cánceres hematológicos. Ahora, hay que diferenciar entre síndrome de lisis tumoral clínico y de laboratorio. ¿Por qué es tan importante? Porque primero tenemos que conocer los criterios de síndrome de lisis tumoral de laboratorio. Aumento del ácido úrico, aumento del potasio, disminución del calcio y aumento del fósforo. O que hayan aumentado un 25% desde su basal. Pero más importante de eso es todavía reconocer el síndrome de lisis tumoral clínico. Donde tenemos el de laboratorio, al cual se le suma convulsiones, alteración del estado mental, falla renal u arritmias. Ahí estamos hablando de un síndrome de lisis tumoral clínico. ¿Por qué es importante? Porque este es el que mata a la gente. 29 a 79% mortalidad de 30 días. La gente queda muy dañada. Número dos, manejo súper simple. Tres pilares. Estabilización, corrección hidroelectrolítica y corrección de la falla renal. Partimos como siempre con la reanimación. Estos pacientes pueden venir en un verdadero SIRS por el daño glomerular. Y lo primero que vamos a hacer es voluminización. Mucho volumen. Manejo agresivo del primer electrolito que nos va a generar problemas, que es la hipercalemia. Muchos de estos pacientes hacen arritmias y por eso se mueren. Gluconato de calcio por dos motivos. Estabilizamos la membrana por el potasio y además reponemos el calcio que sabemos que va a estar bajo por el mismo síndrome. Y número tres, manejo específico. Lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir la producción de ácido úrico. Una cosa es pararla a través del alopurinol y el rasburicase. Me cuesta decirlo, que lo que permite es que ese ácido úrico que ya está dando vuelta se logre metabolizar a la antoína y se logre eliminar. Y hay pacientes muy graves que van a requerir diálisis. Entonces, tres palabras. Oligosintomáticos, sospecharlos. El diagnóstico por laboratorio, buscar los clínicos. Bolemizar, bolemizar, bolemizar. Ojo, le vamos a dar calcio. Y manejo del potasio. Y manejo finalmente del ácido úrico. Y vamos, en un minuto 30 segundos vamos a hablar de hipercalcemia. Importante que estos pacientes habitualmente están al final de su enfermedad. ¿Por qué? Porque de los pacientes que se presentan por hipercalcemia o por malignidad, el 50% está muerto los 30 días. Independiente de lo que nosotros hagamos. ¿Pero por qué podemos tratarla y tenemos que tratarla? Porque influye en la calidad de vida de los pacientes. Estos pacientes están con alteración del estado mental, tienen muchos síntomas gastrointestinales. Y a la larga es distinto tener un paciente como a todos sus últimos días de vida a tenerlo despierto y conversando. Diagnóstico, nuevamente, difícil diagnóstico. Oligosintomáticos. Pero aquí sí tenemos algunas cosas para sospecha. Se ven deshidratados, habitualmente soporosos. Tienen muchos síntomas gastrointestinales, habitualmente más hacia el lado de la constipación, dolor óseo y mialgias. Electrocardiograma es parte de nuestra evaluación primaria, que es lo que vamos a ver. QT acortado. Y cuando es muy extrema, a presión de las ondas J o ondas de Osborne que están ahí marcadas con flechas. Número dos, manejo. Evaluación primaria y reanimación nuevamente. Y adivinan qué es lo primero que vamos a hacer. Ayudar a la eliminación, absorción y redistribución. Y sigamos rápidamente, la medida más importante en el servicio de urgencia es la volumización. De hecho, vamos a generar diuresis forzada. ¿Cuál es nuestra meta? 1,5 o 2 ml por kilo hora de diuresis. ¿Cuánto volumen vamos a darle? Lo que necesitemos para lograr esa diuresis. ¿Qué pasa si el paciente se congestiona? Le vamos a dar diurético para lograr esa diuresis. El paciente más crítico, lo que vamos a hacer es, cuando tengamos síntomas neurológicos, tengamos un calcio mayor a 18, síntomas de insuficiencia cardíaca o falla renal, vamos a caer en diálisis. Y el paciente se va a unidad de paciente crítico. Por lo tanto, las tres cosas quiero que se acuerden de la hipercalcemia, que habitualmente son oligosintomáticos, tienen el diagnóstico que lo hacemos por el laboratorio y nos va a ayudar mucho en el electrocardiograma. Bolivización, bolivización, bolivización. Diuréticos, no lo dije, pero corticoides para disminuir la inflamación que habitualmente se da y está generando la liberación de calcio. Y bifofonatos, que es lo que finalmente va a estabilizar al paciente. Si tienen calcidrol, también les puede ayudar durante el manejo inicial. Y diálisis, si el calcio es mayor a 18, diálisis del estado mental, convulsión, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal aguda. Y ultra resumen, lo tienen ahí. Muy bien. Y ahí está el código QR con todo el enfoque que les había deseado. Perdón, 50 segundos. Ahora, escanean el código QR. Un minuto, Pascual. Solo un minuto que les quiero comentar algo. Esto es una pequeña reflexión que hemos tenido con Hans, mi amigo, a no ir con Pablo y con Alan. Cuando Pablo hizo la primera charla acá, habló mucho de la pasión de la medicina de urgencia. Y la verdad es que nosotros no habíamos tenido mucho contacto con la sociedad española de medicina de urgencia. Siempre estaba esto de que vivimos las peleas en Twitter, y les ponemos like, y especialidad, etc. Pero estamos extremadamente sorprendidos y, de hecho, nos llevamos un tremendo desafío a la casa de no tener la pasión, que ustedes también la tienen, pero también la cabeza que le meten a la especialidad. Estamos a años luz de lo que ustedes están generando en investigación, en protocolos, en docencia. Así que, realmente, yo creo que ustedes se merecen un auto aplauso porque es brutal lo que están generando. Así que, aguante la lucha, que ojalá pronto llegue ese reconocimiento como especialidad. Y, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.